Vive Miami visitó este centro de cultura donde su director Pedro Pablo Peña y Heriberto Jiménez hablan de su nueva presentación desde este centro de arte conocido como The White House of Ballet. La gente había olvidado que nosotros necesitábamos tener un centro cultural hispano y este es el único centro hispano de la cultura que hay en Miami. Y bueno, pues tiene talleres literarios, tiene conciertos de música, el público se ha acostumbrado a que en el centro haya una serie de actividades culturales que pueden venir y muchas de ellas además son gratuitas, casi todas. Como te digo, muy contento de tener este centro en un área tan importante como es la pequeña Habana. Hay una nutrición de esas diferentes culturas. Por ejemplo, yo aquí he tenido pintores muy buenos, pintores colombianos, pintores mexicanos, pintores uruguayos, exponiendo aquí. Muy buenas tardes, mi nombre es Heriberto Jiménez, soy el ballet master del Cuban Classical Ballet of Miami que estaremos presentando nuestra función del verano en junio 9 y 10. Nuestras bailarinas invitadas son las primeras bailarinas cubanas, Lorena Feijó, que es una ícono de la danza de Cuba y Maricé Fumero y Arionel Vargas, que son bailarinas principales del Milwaukee Ballet. Tenemos como highlights de la noche, tenemos el gran Padecatre y haciendo este Padecatre, al igual que el Corsario Suite, que es una recopilación de todas las partes mejores de este ballet que muy pocas veces logramos verlo aquí en los Estados Unidos. Se llama Habanera Suite, que busca recuperar toda esa cultura de lo que es la mujer cubana, de lo que han sido, lo que han logrado, sus sentimientos y sus logros a través de su vida. Están todos invitados para que vengan en junio 9 en el Colony Tier en Miami Beach y junio 10 en el Miami-Dade County Auditorium para ver Cuban Classical Ballet of Miami. Vive Miami